Hola a todos, hola a todos, buenas noches, bueno es que estoy grabando de noche Ok, este video de que va a ser, pues bueno va a ser ahora si que hablar sin ningún tema Va a ser algo así como que medio espontáneo, pero si mas o menos tengo la idea de que voy a hablar Espero disfruten este video, también anunciándoles que no voy a poder grabar, si grabar reviews Les pido una enorme disculpa, tengo bastantes figuras para hacer reviews, bastantísimas Lo que no tengo ahorita es tiempo, ojalá me entiendan con este comentario Pero si no puedo decir a veces muchas cosas por el país donde vivimos Pero ahora si que estoy haciendo mi mega diorama para poder vivir ahí Y estoy de velador, así es que hoy es el quinto día que vengo a dormirme aquí a cuidar Y pues cuando podía grabar era en la noche, así es que mil disculpas si durante el día me ocupo en el negocio Y en la noche vengo aquí, así que se va a poner algo complicado esto Les pido disculpas, tengo por ejemplo todavía el resto de las buff de Rino Más Rino, más el especial, más Star Wars, más lo extra que compré que no he podido hacerle review Les pido disculpas por favor, espero no se me desesperen para los reviews Sé que le he estado metiendo más contenido y estoy contento por eso, pero lamentablemente tiempo no he tenido Y les aviso porque otras veces he durado hasta 3, 4 semanas sin avisarles Y tan solo me ocupo esta vez y quiero que cuando menos avisarles Y ahora si, en serio disculpas y gracias por entenderme a todos A los nuevos suscriptores, un gran saludo, bienvenidos, este canal va a seguir Nada más también les pido un poquito de tiempo y paciencia, por favor Por lo menos entretenganse con los demás videos, hay unos personajes muy buenos Y hay algunas figuras que ya están saliendo aquí en México Ahora si ya, ahora si ya, vamos a comenzar con el tema Bueno, primer tema que tenía planeado en algún tiempo hablar Es de cómo es que empecé a coleccionar Ya lo he mencionado a lo largo de todos los videos Algo de algunos videos desde que comencé aquí en YouTube Y se los voy a resumir en este Cómo es que comencé a coleccionar Tengo 19 años, en abril del año que viene, el 16 de abril del año que viene Ya cumpliría 20 años coleccionando Pero ahorita le paré, aunque nada más me están consiguiendo 1, 2 o 3 O sea que, entre comillas, no le he parado Walking Dead me lo siguen consiguiendo Los especiales semanales aquí en México que salen También me lo siguen consiguiendo De repente les falla, no me consiguen Bueno, ahorita está todo incompleta mi serie Y ningún otro título más Pero siento que sí sigo coleccionando por las figuras Que es así, no he parado y no pienso parar Espero, espero, espero Que no llevarme todo el dinero aquí Y ya no tener más figuras Pero bueno, también por eso les pido el apoyo ahí Para ver los videos Y ya saben cuál es el O compartir también, ok Bueno, entonces Me acuerdo que Hicimos, planeamos una excursión Iba en la preparatoria con mis amigos Del salón Y decidimos irnos a acampar Muchas veces los traje aquí a mi casa Como son cerros, 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 cerros Hay una presa y veníamos aquí Y nos la pasábamos suave Yo hacía ejercicio en ese tiempo Bueno, después de lo que les voy a platicar Hacía ejercicio diario, diario, diario Así es que conocía bien aquí Y antes también hacía ejercicio diario, diario, diario Y me venía a los cerros a correr A caminar, a tontear Bueno, ese día, esa vez Planeamos irnos a otra presa Pero ahora a un costado de la ciudad donde vivo Del rancho donde vivo acá El que está cerca Y esa presa Sí, está a un costado de una colina Que está medio acá Pero no lo sabíamos nosotros Entonces Compramos toda la comida Que íbamos a sazonar O a guisar Nos preparamos Preparamos el día Pero teníamos que atravesar Un mega cerro Y Acá le llaman el cerro de Villas Pero estaba lleno de De espinas Plantas Estaba terrible Y Así nos aventamos Órale Éramos Íbamos como seis Seis amigos Es como estoy aquí en el terreno Les digo Oigan Escuchen Escuchen el carro Me quedo a dormir en el carro Y tengo mi perro Mi perro Rocco Vigía No voy a hacer que me aparezca alguien por aquí Qué miedo Qué miedo Ah no Es una camioneta Que está por allá Pero lo bueno que avisa Porque si estoy solo En mi facebook Estaré compartiendo la imagen De donde me quedo Para que vean Bueno Íbamos a la mitad del cerro Y Y nos detuvieron unos chavos Y se pusieron a platicar con nosotros Pero pues Que tenía yo Dieciséis años Sí Dieciséis años Y Pues todos Yo era el más grande Los demás Sí tenían sus catorce años Quince años Más o menos por ahí Yo era el más grande Fíjense Dieciséis años A ver Déjenme No vaya a ser Que 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 me asalten No estoy bien Es que no hay nada alrededor de mí Y Y está un poco Está esto peligroso Pues me estoy aventando Porque Sí Hasbro me deja sin dinero Hasbro Hot Toys No es cierto Hasbro nada más Hasbro es el que tiene mi dinero Ratero Hasbro Ya saben que Somos bien capitalistas nosotros Ven Ok Espero ya no me interrumpa Bueno que sí siga ladrando Para poder avisarme Y De repente Nos sacan una pistola Saben que chavos Este Pues Quítense los zapatos Y pongan sus mochilas Pongan sus mochilas ahí Todos Pónganlas en medio Ching No 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 Pues el susto De la vida Y encañonándonos Ya nos quitamos todo Nos dicen ahora Dense la vuelta Y caminen Váyanse de regreso Ahí vamos caminando De regreso Llegamos al camino A lo que es la Sí La carretera Porque No hay casas por ahí Y Pedimos un taxi Bueno pero si está Había Hay una zona por ahí De ricachones Entonces Si pasaban por ahí Los taxis Pero no donde estábamos A todavía le faltaba Un poco para la zona Detuvimos al taxi Nos subimos Le dijimos A tal lado Nos lleva Porfas Y Cuando vamos Llegando a la casa Se para en la esquina Le dice Aquí los dejo No 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 Le digo yo No 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 Llévenos hasta la casa Porfas Ya estaba cerca Pero pues No traíamos zapatos Digo Es que sabe que No traemos zapatos Nos acaban de asaltar Y dice Ah no los había visto A lo mejor Quién se va a fijar En la gente Si trae zapatos Y ya Si me regañan Porque siempre era El que hablaba yo El que no pienso Las cosas Y siempre hablo Si me dicen Para que le dicen Pues es que nos iban a dejar aquí ¿A poco querías que nos vieran todos? Pues si no Ya ves Bueno ya Entonces de ahí Salió la película de Batman Eternamente Quedamos todos traumados Y Cuando fui a ver la película De Batman Eternamente Que en ese momento tocó Bueno porque les platico esto Por si se preguntan Es como comencé a coleccionar cómics Entonces me fui a verla Y Ah Me sorprendí De ver al personaje La película posiblemente En ese momento Se me hizo buena A muchos no se les hace buena Se les hace regular A mi se me hizo buena Yo creo por la edad Y por la Por la misma impresión O el impacto Que tuve De lo que me sucedió Se me hizo buena De repente De repente hacía bombas De humo Metía muchos cerillos En algunas bolas De plástico Algunas si funcionaban Algunas no Todo era práctica Práctica Bueno es igual que Como en los videos Que de tutoriales Siempre he dicho Y siempre lo he sabido Siempre es práctica Hasta que queda Y queda uno a gusto La meta que tenga uno Hay que ir sobre Sobre ella La verdad Ese es mi Punto de vida Siempre Y Y siguió pasando El tiempo En una de esas Fui al centro De la ciudad Cuando estudiaba Pues a veces Siempre he sido Algo solitario Siempre he sido Bien serio Lo mejor que pudo Haberme pasado Ese Y hecho Es esto de youtube Me ha abierto Mucho más Digo las cosas Más rápido No me trabo tanto Voy directo Ya no dejo Que me tontien Por lo mismo Como que uno Practica No se Ayuda bastante Esto Y más que todo Comunicarme Con ustedes Aunque saben Que empecé Tartamudo Y repetía Bueno Siempre he sido Bueno Lo que iba Siempre he sido Solitario Y luego más En la adolescencia Bueno Por la misma casa Yo creo Los problemas Que siempre hubo Entre mis padres Y Y ya Iba en el centro Y de repente Veo una Un puesto de revistas Y me detuve Y dije Ay a ver si hay algo De batman A ver si me puede Ayudar en algo Yo quería Venganza La verdad Yo quería Venganza Y yo quería Ver Y de hecho Me llegó a tocar Algunas partes De mi vida Donde si pude defender Por ejemplo Alguna muchacha Me acuerdo una vez Que iba De un lado De la acera Y iba otro Cuate Molestándola Ya saben Que son esos Típicos De que Ay mamacita Que quien sabe Que Bueno yo nunca Lo he dicho Se lo he dicho A nadie Pero si me quedé Con las ganas Para que les miento Nunca Pero nunca me atreví Y no lo haría Por respeto A las damiselas Pero bueno O sea si lo piensa Uno Ay está Bueno ya Ya saben Ya imagínense Lo demás Entonces agarro Y le grito Pues tenía 16 años Le grité Con Estaba pues Chamaco Imagínense un niño De 16 años Le grito Déjala cabrón Pero fuerte O sea pues era Aparte una avenida Grande Y se oyó fuerte Ya se me Me volteé a ver Y tampoco Por ejemplo En la casa Me dicen Es que las groserías A ti no te quedan Cuando quiero ser grosero Quiero ser chistoso grosero Y ya lo dije Así con coraje Ya se detuvo el chavo Y caminó más despacito Y dejó que se fuera La muchacha O sea cosas así Bueno ya Ya después Les decía Que pasó eso Y vi Una revista De Batman Me acuerdo No me acuerdo Del título ahorita Pero La historia Se basaba en que Batman va a la selva No es la No es el de Venom No no Eran independientes Es como por ejemplo Ahora hay varios títulos Como Batman Eternal Batman The Dark Knight Cosas así Y ahí está El principal El de Batman El que si lleva Bien la cronología O en el que nos debemos De basar No en ese era Un especial que metieron De alguna serie Paralela Y Me gustó Me gustó Porque aparte Era en la selva Y uno luego Se identifica con Batman Porque como no tiene Poderes Él Su fuerte Su inteligencia La agilidad Que saca Al esforzar Su cuerpo Fue lo que me gustó Entonces era lo que yo quería Yo dije Estos cómics Me van a servir bastante Estudiaba los movimientos En el dibujo Veía que armas tenía Veía como era el cinturón Con las cámaras Con las que llevan Las llantas Hacía mis bolsitas Para meter ahí Las cosas Tenía navajas O sea Me traumé La verdad Les soy sincero Para que miento Y es algo Que no me ha abierto Hay muchas cosas Que no he hecho en el canal Que esa es una de ellas Que no he platicado Mucho de mí Y aquí va Después salió Caras Una pelea Con dos caras Eran de tres números Y así Le seguí Y ese fue Mi inicio En los cómics No había figuras Aquí no llegaban Aparte Ni de DC Ni de Marvel Ni las Pre Legends Tampoco llegaban aquí Había que ir uno A tiendas especializadas O En los tianguis No sé No me llamaba Parte de la atención O sea Como que fue Primero una cosa Y después la otra Seguí buscando Cómics de Batman Habían ferias de libro Encontraba uno Muchos cómics atrasados Pero yo no tenía Una guía Así es que De repente El camino a mi casa Vi una tienda Una tienda de cómics Y Y la veía Veía por fuera Que estaba Un Wolverine Y decía Fuera nivel Nivel 9 Muchos le llaman Nivel 9 Porque dicen que Los cómics son El noveno arte Y De repente Ya ven que Aquí hasta A veces los sábados Tenemos clases Me tocó un sábado Ver que estaba abierta Dije Ahorita me paro En la siguiente esquina Ya me paré Entré a la tienda Y pues Chiquitititita Casi puro Cómic En inglés Y algunos cómics En español Muy poquitos Ya me puse A preguntarle Pues todo nervioso Todo chiviado Y aparte No sabía Cómo me iban a tratar Pero me sentía yo Contento De por fin Encontrar Un lugar Donde Donde Sabían Cuál era mi pasión Y que no me Y que no me daba pena Aunque si al principio Llega uno así penoso No sabe uno Quién le va a tocar Y ya O sea Me puse Lo primero Pues como siempre He sido bien chiviado Y bien cierre En ese tiempo Me puse a ojear Me puse a ver Y veía que llegaba la gente Yo creo que estuve ahí Como una Una media hora en total Y ya le pregunto Al chavo Porque sabía de algunos títulos Que habían pasado Más o menos Y que me los había perdido Por ejemplo La caída del murciélago Ya había pasado No me tocó La muerte de Superman Le digo a él Oye ¿Tú puedes conseguir cómics? Sí, sí, sí Claro Oye La muerte de Superman La típica Yo creo No sé si a uno de ustedes Les pasó Para los que sean de mi edad Ahorita tengo ya 37 Para que no me digan Ya estás bien viejote Y coleccionando Bueno pues chequen en la red Chequen en YouTube Y van a ver que hay unos Más viejos que yo Para que no me critiquen Y también para que se atengan Porque hasta esta edad Todavía les va a seguir gustando Todo esto Y vienen cosas muchísimo Mejores todavía O sea que apenas estamos Ya estamos a la mitad de esto Con Avengers Con todo eso Lo que ha salido en el cine Ok Me dice Sí, sí, sí Te puedo conseguir Le digo Pues consígueme Porfa La muerte de Superman Ah, sí, sí, sí Me dice También sabes cuál está La de De Dark Knight Returns Le digo ¿A poco? Me dice Sí Y me dice Mira es este Me dejó ojearlo Ya estuve ojeándolo Era un TPB Pero como no sabía inglés Nada más ojeándolo Y le digo Ah, está chido ¿Cuánto? No me acuerdo en ese tiempo El chiste es que dejaba El dólar en 16 pesos Si subió Una céntima Le subía 16.50 16.20 No sé Es en ese tiempo Era En el 94 Fue cuando se disparó El dólar Y para el 96 Para el 1996 Ya estaba A 12 pesos Se me hacía caro Andaba en 11 12 pesos Andaba así bailando Pero creo que se estableció Perdón Por mucho tiempo Por 12 Por 11 O 12 pesos Le digo No, consígueme Los de Batman Porfas Le digo No tengo ninguno Y apenas estoy coleccionando Ah, órale Entonces iba Cada semana Cada semana O cada 15 días O cada mes No me gusta enfadar A la gente O atosigarla A veces sí me quedaba A una hora Dependiendo que veía Cómo Iba a la plática A veces ya veía Como que no tenía ganas Y veía O por lo que iba Por mis apartados Ya después empecé a apartar De Batman En inglés Yo quería tener también Mis originales Con el tipo Como que se me hizo mi sueño Tener originales En inglés Aunque no los Como les digo No sabía inglés Pero ya tenía mis originales Y Y Sí me consiguió Los de La caída del morciélago Poco a poco Más yo Los que iba pudiendo En las ferias del libro Ya le decía Oye ya conseguí Ah que bueno A veces se les olvida No sé Y ya Hasta que coleccioné Toda mi Mi serie de ahí De ahí La muerte de Superman También Aunque me falta un tomo De los El mundo de los Superman Ese lo volví a ver Pero no tenía dinero Y no lo compré Y por ahí me anda faltando Un tomo Y Un día Sí se me hizo comprar Y siempre veía El de The Dark Knight Returns El TPV Hasta que se me hizo comprarlo Y ya ahí lo tengo Me ponía a traducirlo De repente Pero está muy densa La traducción Y no No Nunca pude traducirlo Hasta que salí aquí en México Ya fue como tuve Mis copias Y ya pude saber bien De qué se trataba Aunque No había internet Era muy difícil Encontrar Una traducción O nada más Leí uno Las pocas reseñas Que había Era muy difícil Por ejemplo Ahora ya los descargan Ya al minuto Ya los tienen Ya nos tienen que esperar Un mes Algún mes Para que salga aquí en México O en sus países Ahora ya es todo Súper rapidísimo Si por ejemplo Voy a desvaler un poquito Por ejemplo Si uno quería conseguir Un manual De MC2 O de Windows 98 Eran meses ¿Por qué? Porque Iba uno a la librería Si no lo tenía Y no era fácil conseguirlos Tenían que esperarse A conseguirlo Ahora no es súper rápido Así es que disfruten Este momento Que no lo tuvimos nosotros Yo creo también Por eso disfrutamos Varios que le sufrimos Disfrutamos un poquito Más las cosas Pues ya pasaban Seis meses A veces Y ya te conseguían Lo que querías Y ahora pues En la red Ya están los PDFs No sé Cualquier otro formato Y ya lo tienes En cinco minutos Así es que Disfruten esta época La verdad Disfruten Y bájenle un poquito A lo acelerado Andan muy acelerados Disfruten Un poquito más A veces se enoja Porque hablo de esta De cuando Les doy alguna opinión Que como que no les gusta Chin se me ponen Al brinco Pero tranquilos No es tanto Tan grave Como para hacer Un morlote Ok bueno ya Entonces Lo conocí a él Y fue como me fui haciendo De mis cosas Aquí salían muy pocos cómics Salían más En España Conseguí por ejemplo La de Sin City No me acuerdo Ahorita que La mujer por la que Mataría No me acuerdo Pero conseguí una versión De España Y estuvo buena cosa Que no salió aquí Y le dice Mi cuarto Oye tengo esta Porque conseguí varios En inglés Es que ya no me acuerdo De los títulos Que me conseguí En inglés El chiste es que De las dos películas Que salieron Conseguí Los dos originales Independientes Floppies No los TPV Las recompilaciones O sea me fue bien Si caras Pero bueno A total También esto va A que con mi amigo Ya después nos hicimos Cuates O no nos hicimos Cuates Pero si Si somos cuates Conocemos a Conoce nuestras Conocemos cada una De nuestras familias De repente platicamos Todavía viene Lo chistoso con él Es que En vez de platicar Por Face Platicamos por correos Oye Se llama David Le digo Oye David Checa en Walmart Porque ya salió La Hot Buster Ya va Y ya me dice Si ya la conseguí Y también le he dicho Si te puedo apartar algo Porque casi no salgo Pues te lo aparto Pero si Consiguió todo Y a veces a mi Me anda consiguiendo Cosas del Walmart Porque él Trabaja en una ciudad Más grande O algún comic O algo Ya él me lo anda Consiguiendo Pues ahora si Que para mi Quedó perfecto El grupo de ventas Y conseguir así Las cosas Moverse por medio Por teléfono O por medio Medio internet Y aparte pues Ya es lo nuevo Ya es lo más rápido Que existe Y a lo que iba Es que con él Platicábamos De muchas cosas Y en una de esas Eran las películas El sueño Para todos nosotros En ese tiempo Era ver películas Con 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 buen Con buenos efectos Especiales Películas Con buen Con buen guión Películas Que se parecieran Al cómic Películas Que sintiéramos Que Estábamos viendo Prácticamente En la vida real Que pudiéramos Palparlo Aunque sea En la pantalla Era lo que esperábamos Muchísimos Y malos Estaban más centrados Porque si había gente Por ejemplo Como mi papá Si le gustaba El superman De repente veía La liga de la justicia Tenía sus cómics En ese tiempo En México Muchas veces Pensé en esto En platicar Solo si hasta ahorita Me estoy animando Ahorita que no tengo Chanza De hacer reviews Él coleccionaba El mil chistes Coleccionaba Salía Anthony Jerry El pájaro loco Él los compraba Nada más que Si le pregunté Hace poco Hace unos meses Le digo Oye todos esos revistas Que tenías No pues se las dejé A tu tío Mi tío Quién sabe Si las conservo Pero yo les hubiera Dado un buen Un buen Un buen Lugar Y yo también De repente Ahí Leía el mil chistes No me decía nada Ha salido también El de los cheese Que era una parodia De keys El mil chistes Contaban chistes Si estaban muy rojos Muy colorados Como para no leerlos Uno Yo creo por eso A veces soy así Medio Medio Tengo la 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 personalidad Así medio Puberta Medio Medio No degenerado Pero así Así medio Alburero Hay Hay Chavos que no me aguantan Así que Que tuve Cuando comencé Y ahorita ya no me hablan O sea como que Dicen Este es medio naco Pero se me hace divertido Se me hace que es Para romper el hielo No se No se que tanto me pase Pero bueno Si por ahí están Las niñitas Que se Que respingan Pero bueno Entonces Platicábamos eso Y El me decía No sabes que Van a trazarlas Ya regresando al tema Van a Van a Hacer la de Spider-Man A poco Y Pero Porque yo le preguntaba Porque el leía Y eso también va Que el tenía internet Ahí su computadora Era de esas cuadradotas Y yo no tenía internet Porque yo vivo aquí En la nada Y pues en ese tiempo No había internet Me dice El si Mira Sacaba El Pues si Leía el inglés Por los mismos cómics Que se esforza un poco más Y ya había terminado su carrera Yo era más chau Pues no la hacen Porque Los efectos especiales Se le está complicando Y quieren hacer Una buena producción Y de repente Platicábamos Oye Como quisieras Que fuera la película Esto y el otro Y el me decía Pero No se porque Avengers Nunca me han Así como que Tocado Hasta esta La era de Ultron Me decía El también Va a salir Avengers Yo A poco Ah pero Pero espérense Para ese tiempo No era yo Fan de Spiderman Como que Me decía Spiderman Me decía El de Marvel Eso se los he platicado En alguno que otro video Le digo No Marvel No Es que Cada que Por ejemplo Aquí que ojeo Los tuyos Porque yo tenía La libertad De Cualquiera tenía La libertad De ojearlos Si te agradaba Lo comprabas Y le decía Es que tiene Un montón de textos Los de Marvel Le digo Que hueva Me dice Pero están buenos Le digo No Marvel Aparte sentía Como que me quería Vender de más Y en ese tiempo Está uno chavo Y uno nada más Tiene lo que le da Su familia Su mamá Mi mamá En este caso Le decía No mejor con esto Lo que tengo Y Y sale aquí En México Crisis en las tierras Infinitas Creo que son 12 números Muy densa La lectura Con mucho texto Los dibujos Muy chiquitos Por hoja Era un rato De estar leyendo Yo era normal Que si salían 5 cómics Los 5 cómics Me los chotaba En un día O sea En horas Ni en un día Completo En horas Apenas llegaba Y una Dos horas 5 cómics O sea Lo que dura Pues una lectura Pero no dejaba Que nada Me perturbara Y mi lectura Era mi lectura Con esto Si me tardé Un poco Yo creo Una semana Un poquito más Tal vez Bueno No No Llegaba uno Y si me tardaba Porque aparte Creo que salieron Mensuales No me acuerdo Muy bien Entonces si me tardé Pero me refiero A que llegaba uno Y si me tardaba En leerlo Ahora si Ahora si Que eran horas Descansaba un poco Y otra vez Pero estuvo muy bueno O sea Si me tuvo entretenido No fue algo Que dijera yo Lo voy a dejar Y les he platicado Muchas veces Que fue el que si Me fascinó Vi de que en realidad Se trataban los cómics Entonces después pensé Bueno Y como él me platicaba Cosas de Spider Oye salió Y esto salió Y lo otro Y ya me empezó A interesar Más ese cómic Como que pensé Pues si pude leer Uno así Denso Y vi que estaba bueno Y no me importó El texto Ah pues bueno Vamos a entrarle A Marvel Comencé con Spider-Man Y aquí De suerte En ese tiempo Cuando ya me decidí Entró Marvel Directamente aquí A publicar en México Y Con Spider-Man Y fue como les había dicho En uno de estos Videos anteriores Casi recientes En el de Scarlet Spider De la Vaft de Rino Pues si Comencé con los clones Con la serie De los clones Me gustó a mi Para ese tiempo Para mi ese tiempo Me gustaba todo Hasta me gustó Me gustó Que ahora la critican Mucho Batman Batman Eternamente Batman Batman y Robin Hasta esa me fascinó Estaba loco Con esa Y ahora veo Que a muchos No les gustó Y la volví a ver Hace poco Y dije Ah pues con razón Ahora si ya se me hace Ridícula En ese tiempo No en ese tiempo Estaba emocionado No me interesaba nada Más que ver Luchar a Batman Entonces aparte Estaba chamaco Bueno Y por eso les digo Que me decía El de Avengers No tanto Pero ya entró Ahora si ya Primero así El boom Fue Fue Matrix Pero yo se que Estuvo Blade La pelicula de Blade Del vampiro O del cazavampiros Pero Matrix Fue el que si Cuando la estuve viendo Oh se me puso La piel chinita En ese tiempo La novia que tenía Tenía que irse a trabajar Y me dice Sabes que Vámonos No no De hecho estaba haciendo Su servicio Si quería no iba Pero me dice Si tengo que ir Chin Pues ya ni modo Así es que Matrix La vi a la mitad Dije después la veo Le dije Después la vamos a ver Ya la fui a dejar Y yo me regresé a ver Otra vez la de Matrix Y la vi completa O sea que la entendí Bien 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 Y de ahí Híjole Dije ya sé Para donde va Todo esto de los efectos O que es lo que En si queríamos Ya cuando vi Spider-Man No me gustó La historia Eso si les digo Se me hizo muy seca Le platico A partir de Spider-Man Era Estar en contacto Con mi cuate De los comics Que les digo Oye ya vistes esta Si cuando la vas a ir a ver O ya no la viste O tienes que verla No se Ya era Hasta la fecha Ahorita es Ya vas a ver Ir a esta O cuando vas a ir A veces nos topamos En el cine Que te pareció No se Estamos platicando Entre los dos Y No me gustó Se me hizo muy seca No se No se No se Por ejemplo El hombre de acero Noté que a muchos de ustedes Si les gustó Yo la verdad Iba cansado ese día Y me quedé dormido Y por la misma historia No me ayudó Pero si es cierto Lo que dicen Que a veces depende del ánimo Muchas cosas Que ahora sé Es gracias a ustedes A los comentarios Todo lo que le hagan de cuenta Que me nutro Me nutro Me nutro Y me ayuda a dar Otro punto de vista Sobre muchas cosas O sea Yo estoy súper contento Que comenten siempre Nada más que disculpen Cuando no puedo contestar Ahorita Como les digo Estoy aquí Cargo todos los comentarios También el celular Se me ocurrió hacer una tontería De cambiar de compañía Y el celular No acepta el chip No sé qué tanto Y ando sin internet Entonces Cargo y los leo Los comentarios Que van saliendo al día No puedo contestarlos Pero bueno Ah ese era el punto Que disfruten ahorita Todo lo que está saliendo Pero ese es uno El otro punto Sobre por qué iba todo esto De cómo es que le sufrimos Para poder ver todos estos efectos A muchos no les gustó O más que todo a los gringos No les gustó O a gente que hace reseñas En video o en texto No les gustó Se están volviendo más críticos Pero estoy notando Que no están disfrutando Que como que ya el CGI Los efectos O sea los efectos especiales Ya no los están notando Ya se les está haciendo Una costumbre Va a estar muy difícil Que pueda haber Otra evolución En que nos sorprendan Espero que con esa De Star Wars Sea un cambio Aunque Pinta muy bien Ahorita ya no estoy viendo El último Tráiler que sacaron Ese ya no lo voy a ver Ya ahora sí Ya quiero entrar al cine Como me pasó La era de Ultron Que llegué directito Sin saber nada No sabía ni que visión Iba a salir Bueno sí lo oí Que lo nombraban Pero no sabía Que tanto iba a durar Ya se los he mencionado Anteriormente también eso Entonces Tuve la experiencia Con la era de Ultron Que está mejor No ver nada No saber nada Me impactó A mí la película Bueno Pero voy a tomar Un poquito de jugo Me traje un poquito Ya se me secó la boca Esperenme Permítanme Es que como no tengo Chanza de editar Así lo voy a subir directo Perdón Perdón Bueno Entonces Volví a ver la película De De Avengers Como dos Tres Cuatro veces Y empecé a notar Cosas súper padres Yo Me ponía a pensar ¿Por qué no No siguen disfrutando eso? Por ejemplo Cuando van Por Ultron Natasha Ojo de Halcón Y Capitán América Que van por el arca Para quitársela Para que no Transportara Para que no Traspasara su conciencia Al cuerpo Que fue después El de Vision Cuando van siguiendo El trailer Que va Natasha Hay un punto Donde ya casi se acerca Y que están Debajo de un puente Y Ultron Avienta un rayo Y Y hace que se abra El piso El pavimento Y sale como Volando Como si fuera una explosión Natasha lo esquiva Y todo eso Vi como Como el piso Se abre Ahora hemos visto Tragedias Desastres Naturales Que a muchos Les ha tocado ver Ese tipo de cosas Así Como si fuera La vida real O sea Ya hemos estado Así en épocas Donde Nos sorprende a todos Tsunamis No sé tanto Entonces verlo Yo creo también Por eso Ya no tienen La misma sensibilidad O ya lo ven normal No sé A mí me impresionó Ese efecto Esos segundos Me impresionaron O sea Viéndolo otra vez Bien Perdón Y así Conforme la película Con que Conforme la iba viendo Otra vez Oh perdón Perdón El efecto del jugo Perdón O sea Empecé a notar Varias cosas Por ejemplo Hall Como es que 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 se mueve Las expresiones Que hace Como se ve tan real Como al final De la película Están peleando Contra los ultrones Y George Wido Intenta mover La cámara Se ve muy rápido Pero Trata de captar A todos los personajes Como es que Cada uno Tiene diferentes Expresiones Por ejemplo La bruja escarlata De repente Mueve la mano No he comprado El blu ray Necesito comprarlo Pero me quiero esperar Un poco más Porque ahora ya no trae Nada Quiero que me digan Si si trae Bastantes comentarios Extras Bastante Igual Bueno Como se hizo La película Si no Para que lo compro Con guardianes De la galaxia Me arrepentí Porque traía Bien poquito Bueno Lo del final Que les decía Entonces Noté todo eso Como el mueve La cámara Como cada personaje Tiene su forma De pelear Y el lo interpretó Y ya les había dicho Que es lo que yo Quería ver En si Yo decía Bueno Si me van a presentar Una película De Avengers Me la tienen que presentar Así peleando todos Y dicho y hecho Si me van a presentar De Justice League Me tienen que presentar Como pelean todos Y estuvo toda Muy bien equilibrada No tuvo Bastante presencia Tony Stark No tuvo Bastante presencia Ni Thor Ni Capitán América Nadie Todos así A como iba O sea Si tuvieron su momento Pero no tan exagerado Como otras Por ejemplo Como la de Las primeras de X-Men Que casi todo era relacionado Con Wolverine La primera La segunda La tercera Ya le cambiaron un poquito Muchos no les gustó La tercera A mi me gusta Si me aburre Pero me gusta O me gustó en ese momento Ahorita ya tienen Mucho que no la veo Bueno entonces Disfrutenlo Disfruten esos efectos Porque ya no va a haber más O sea Ya va a haber puro de eso Puro de eso Puro de eso A menos que sean Ahorita Las que nos han sorprendido Son las películas Independientes En el video En el video que hice Hablando de las películas Por ahí les mencioné Algunas Y esas están buenas El diálogo Y el guión Es el que ayuda Y ahorita También con O sea No sé O sea No sé Por qué no le veo Bueno y esto Y esto a lo que iba Es de que muchos Esperamos este tipo De efectos Para que no los disfruten A veces alguna No me gusta Por ejemplo No me gustó A mi la de ¿Cuál no me gustó? La de Días del Futuro Pasado No me gustó Mucho hasta ahorita Que la volví a ver Ya me gustó Ya el saborcito Es que Bryan Singer No me gusta Yo quiero ver peleas Justo lo que vi Con la era de Ultron Yo quería ver En esa En la de Días del Futuro Pasado Aunque si Ya ahorita Ya me gustó Ya ahora si Ya les puedo decir Pero yo quisiera Que cambiaran de director Bryan Singer Como que de repente Mucho diálogo Mucho diálogo Muy tranquilo Quisiera que exagerar Un poquito A los X-Men Como se ve en el cómic Y luego Eso que le Cambia las historias Yo sé que Él está tomando Su versión Pero No, 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 no Avengers tampoco No tiene nada que ver Con los cómic Pero Avengers Como que si se presta más Y X-Men Como que tenemos Más encarnadas Las historias De ellos Bueno Ese ya era el punto Y espero Subir más Pedacitos Como este Para mí Se me está Dificultando mucho Y Hacer los videos Es mi manera De distraerme De De olvidarme un poco De la vida cotidiana Aunque no tengo problemas Pero es más Por la presión Del trabajo Se ha Para mí convertido En mi hobby No lo he visto Pero Algunas veces Si la veo Como que por Presión De que Me dicen No has subido Video No has subido Video Si espérame Espérame Ya voy Ya voy Pero al final De cuentas Pues es mi Mi mejor pasatiempo Desde hace años Todo este hobby Pero ahora Mi nuevo pasatiempo Es mostrarles Hablarles un poco Y siempre he querido Hacer esto Hablarles Hablarles Espero no los enfaden No los aburra Espero les guste Voy a intentar Grabar O cada noche Que me esté Quedando aquí Hacer algo así Y ponérselos En YouTube Si no Si algún día No puedo Pues es que En el día Me ocupé bastante No pude editarlo Ahorita la idea es Ponerlo en Adobe Premiere Ponerle una foto De ¿Cómo se dice? Pasarlo a video O renderizarlo Y subirlo Y vámonos A trabajar Otra vez Así sin editar Comenten Estoy leyendo Sus comentarios No se preocupen Por favor Si no les puedo contestar En el guacamole Del nerd No sé que tantos Inbox Hay comentarios Por favor No Disculpenme Dejen aquí abajo Los leo Cuando tenga chance Se los contestaré Vi que hay muchos Que no he podido Hay videos Que no comenté Ninguno Les pido muchas disculpas Así que ahorita Estoy En momentos En un cambio En mi vida En mi vida Pero Estando al pendiente De ustedes siempre Ahora si Me estoy despidiendo Les recuerdo Comenten Si les gustó Esta parte Porfa Me ayudan mucho Con su manita arriba Me ayuda mucho Que lo compartan Más que nada De nuevo Que comenten Y recuerden Y recuerden Están mis redes sociales Instagram Twitter Aunque no se Te da para que sirve Incítenme A usar Twitter Etiquétenme O lo que quieran Mándenme Follows Para Para Agarrar El saborcito A Twitter Porfas Y saludos También a los de Facebook Ahora si me estoy despidiendo Bye